bueno qué tal mi gente cómo están el día de hoy voy a revisar esta unidad es una hp la playa es de un power no enciende empezar a checarla las gracias a todos aquellos que se están suscribiendo a faustimar muchas gracias por el apoyo saludito a todos este vamos a conectarlo aquí acá ya tengo este conectado vamos a verificar el voltaje para ver si tiene el voltaje que debe de tener este es de 18.5 volts 3.5 amperes ok bueno vamos a revisar el voltaje ok está dando 19 entonces el cargador está bien aquí donde se va a conectar aquí está el conector vamos a conectarlo aquí debería de encender este este aquí trae un led debería de encender cuando nosotros lo contamos debería de encender no está ni siquiera encendiendo ese led voy a volver a checar el voltaje porque hay ocasiones donde la modder trae el corte 19 volts y al momento de conectarlo el voltaje se va a cero pero en este se mantiene ok entonces vamos a abrir que vean ustedes no hace nada les digo que debe de encender un led el led de carga está encendiendo probablemente no no va a encender no hace no hace nada ok bueno vamos a empezar a desarmar este tipo de equipo no lo he desarmado bueno vamos a quitar los tornillos de acá de la parte de atrás vamos a quitarle este ok ok aquí vamos a flotar todos para poder revisar la mb ok voy a quitarle la batería le pongo un chiquito aquí está inseguro inseguro pero no se levanta ahí está remodemos la batería vamos a ver si la batería no estaba ocasionando ahí un problema a veces que la batería es la que la que ocasiona algo no no enciende no da nada bueno vamos a seguir vamos a seguir quitando tornillos ok este como les digo un saludito a todos y gracias a todos aquellos que se están suscribiendo a Faustimar eh compartan suscríbanse apoyenlo apoyen a Faustimar el vato quiere ser youtuber uber ok bueno hay que meterle algo ok aquí tiene tornillos aquí trae el disco memoria ram uno esta unidad trae esto no lo abro abro por completo pero ya me di cuenta de que trae trae demasiada demasiada corrosión a esta unidad le ha de haber caído algún líquido este no creo no creo que podamos repararla pero bueno ahorita vamos a ver verdad que tanto que tanto daño trae aquí todavía no la desarmo por completo y ya me di cuenta de eso vamos a quitarle el disco aquí bueno yo le quite todos los tornillos este pero todavía no sale todavía falta aquí vamos que Voy a quitar las rants con ram ps3 también traen corrupción en esta parte no se va a poder observar pero también trae corrupción esta que esta en la parte de abajo aquí en esta parte trae corrupción ya ve porque nadie agarra este tipo de equipos trae bastantes tornillos no se pueden muy muy batalloso para para desarmarlos dejenme intentar ahorita a ver como va esta cosa es un peo que tarea batalla ya aquí estamos empezando a desconectar todo vamos a secar vamos a secar bueno ahi la llevo ahi la llevo mientras que esta bien esta bien complicada de desarmar esta cosa tornillos escondidos por donde quieran vamos a secar la pantalla quitar la pantalla quitar la pantalla también tornillos Y unos tornillos Tiene que salir la pantalla para poder quitarla Aquí los tornillos ya no Ya no salen, ya no van mas Como que ya esta ahí barrido y no ¡Gracias! 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 Bueno, ya la quite. Aquí tengo la tablilla. Está... muy sucia. No se puede alcanzar a ver aquí. Todo esto es polvo. Ya de polvo seco. Ehh... Ehh... Y... Tiene... Corrosión por toda esta zona. Aquí es donde llega el voltaje. Bueno, aquí es donde se conecta. Donde va el... El conector de... DCIN. Va aquí. Y es en la zona donde trae bastante corrosión. Acá hay otra zona donde trae corrosión también. En la parte de atrás. Trae corrosión. En esta zona. Igual en esta zona. Todo, 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 todo esto es... Trae corrosión. No se va a alcanzar a ver. Aquí se ve. Todo eso. Aquí como que le cayó agua. Esto. Esto. La verdad. Es que... Son varios componentes. Y... Hay algunos que ya están quemados. Algunos que ya no han de funcionar. Entonces... Yo creería que esta unidad ya no se repare. Este... Este... Voy a ver. Que procesador trae. Vamos a ver. Vamos a quitarle aquí el... Disipador. Yo digo que... Ya no valdría la pena... Invertirle... A este equipo. Y... Porque... La verdad. No creo que quede. Aun cambiándole sus componentes. Este... Este... Bueno. Voy a investigar. Que procesador trae. Trae un... SL... G... F... Creo que es 5. No. SLG F5. Es un... Procesador. Intel. Core. 2. Dub. Intel Core. 2. Porque ellos... Me lo ven que saldría aquí. Ok. Bueno. Como les comento. Trae... Mucha corrosión. Eh... La verdad. No se. No creo que quede. Son... Demasiados componentes. Que hay que... Que reemplazar. Son demasiados... Están quemados. Incluso hay pistas dañadas. Entonces... No creo que esta... Unidad... Funcione. Bueno mi gente. Voy a... Comenzar a... Armar la... La tablilla otra vez. Toda la unidad. Porque... Esta no la voy a... A reparar. Eh... Ya ni la voy a meter mano. Trae mucha corrosión. Trae mucha corrosión. Trae pistas dañadas. Este... Ya hay que meterle mucho mucho... Tiempo. Ya le comenté al cliente. Me dijo que no. Que ya no. Entonces... Voy a armarla y... Se va. Adiós. Saludito a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Con cientos... Conecte de nuevo. Cada uno. Hay que meterse... Gracias.